Y entonces gente Gente, hoy ha sido un día en el que La verdad, no he hecho Nada, y es única Y exclusivamente la culpa de algo Que me está causando ese lag Pero ese algo es del putas, es lo mejor que me ha pasado Hace mucho tiempo y es Rocket League, o sea, me compré el juego Rocket League, ya vamos a hablar del tema Y se está actualizando pero le quedan 50 segundos, entonces voy a esperar 50 segundos, en 50 segundos ya no Debería haber lag, ok? Y hoy estamos Con alguien muy especial, diola Hola Tranquila Tranquila, tranquila No te preocupes Estamos con María, una de mis Moderadores, que hace ya rato no traía Y cada vez que viene y cada vez que va El stream siempre se roba el show, últimamente No se ha robado el show porque no la he invitado, entonces Llegó y el último stream me ha hecho en la cara que no La había invitado, así que por eso ya está aquí Y vamos a hacer aquí Duobot para que ella me carree Ok? Ustedes saben que aquí yo no sé Jugar, aquí solamente me carree a María Tú dijiste que ibas a cargar con Blitzcrank porque yo no soy Saravarro La tengo gancho, la tengo gancho Dale Ok, ok, me devuelvo, me devuelvo porque me mata, me mata, me mata ¡Se matan, se se mueve! No, 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 la torre, la torre, la torre, la torre María, 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 María La torre, no, estúpida la torre De modio, me dejé llorar por las ganas El, 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 el engaño hubiese servido mucho Ay, qué sorprendida aquí No importa, eso lo ganamos en el late, no pasa nada Y mi sino en otra porque Perdínte, perdínte, pendínte Prendínte gancho, gancho Gancho, gancho, gancho Gancho, gancho Gancho, gancho Gancho, gancho Mátalo Por el amor de Jesús Me voy de aquí Yo Boom, chacalacalaca Boom, chacalacalaca Boom, chacalacalaca Boom, boom, chacalacalaca No me mates, Kiel Aquí el poder de la tribu funciona No importa qué es lo que pase No importa si comenzamos dando la primera sangre en un double kill Eso vale huevo, aquí la podemos voltear Porque que la maldición de la tribu Caiga sobre ellos Marrafoca, ok Es que lo que no saben es que hay que hacer un sacrificio Para tirar la maldición Exactamente, uno tiene que dar para poder recibir Como se salva hecha con ese comentario O sea por ejemplo Yo quiero darle amor a ese TF Entonces lo que yo hago es hacerle la burla ¡Fucking maldito perro muere Minion de mierda! Gancho preparado, gancho preparado Gancho preparado Gancho preparado, gancho preparado Gancho preparado, gancho preparado Gancho preparado Sigo, sigo, sigo ¡Ya no sigo, ya no sigo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio no me mató! ¡Pero fue dos kills para nosotros marrafoca! Hay que sacrificar para ganar algo Exacto Te sacrificaste y matamos ahí a los dos Easy peasy, easy peasy Bueno gente, que es lo que ha pasado Rocket League es básicamente Imagínense combinar carros De control remoto Fútbol Y una pelota gigante Y mucha emoción Y solamente tres minutos Para hacer los goles que se puedan Es demasiado emocionante Para que sepan más o menos De lo que les hablo Porque pues este video Quería poner algo diferente En el canal Entonces les voy a poner Unas imágenes de yo Jugando esa pendejada ¿Ok? Entonces Ahí va Ahí va ¡Ay! ¡Qué gol tan loco! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Se hicieron autogol! ¡First touch! ¡Aquí no está esa pelota! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡Entró! ¡Oye apa! ¡GOL DE PIEL ROJA! ¡GOL DE PIEL ROJA! ¡Ay, qué lento! ¡Qué lento! ¡Uy, uy, uy! ¡Las revanchas son las mismas! ¡Uy, son las mismas! ¡FIRSTOUCH! ¡Ay, qué! ¡No, estaba mal posicionado! ¡Fuck! ¡No, no! ¡Estaba mal posicionado! ¡Estaba mal posicionado! ¡Ay, me hago toda la jugada! ¡Me los saqué a todos! ¡Con razón! ¡No, eso no se vale! ¡Yo estaba! ¡Yo estaba con bots! ¡WHA THE FA... ¡Off! ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Qué! ¡What! ¡Un golote! ¡Ahí va el gol! ¡Ahí va el golfe. ¡Ahí va el golfe. ¡Ahí va el golfe. ¡Ahí va! ¡Ahí va el golfe. ¡Ahí va el golfe! ¡A Werner! ¡En serio! ¡Ahí va el golfe. ¡Ahí va el golfe! ahí, agarrando a uno gancho preparado, gancho preparado gancho preparado se muere, se murio se murio mi dios casi esta que lo matan los dos los matan creo que debe estar viniendo gancho ya casi preparado lo mato te la dedico maria, no me tiras, bueno si te la dedico lo matamos a cualquiera los dos los vuelvo mierda hasta mañana hasta mañana casi preparado gancho ok, ok, aquí viene Aniel y la podemos matar la podemos matar hasta mañana vamos, vamos no me tiras pero, ay no, oh mierda la obra del hombre ha llegado a su fin si me lo pelan TODOS quien sigue quien sigue la obra del hombre ha llegado a su fin vamos maria, vamos maria esto tiene que ser asi, me hubiera dicho la super combinacion ok va a agarrar en tres, en dos, en dos, tres, cuatro vamos se muere ay mi amor, mi amor la obra del hombre ha llegado a su fin eso es culpa de maria, eso es culpa de maria porque no me protegio con su cuerpo, mire tiene toda la vida shhhh, shhhh, eso es culpa del ADC shhhh, 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 jajajaja dale eso, dale eso, dale eso, me esta pegando a mi ok, ok no puedo hacer nada, tiene exhaust, tiene exhaust yo tambien venga para ca mi amor what the fuck what 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 corre corre, corre eso es para asustarlo, taca 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 lo matamos, no mentiras no lo mates, tu lo mates Pero que combinación de plays Tan hija de fucking la de ahorita Hermosas Ah no sabía Había una vez Que estaba enamorado de un cabezón Y después llegó un Blitzkart Y hizo Y no lo mató Casi lo mató Perdón sabes que todavía Y le dejó la kilo a María Exacto o sea Ok ok se devuelve Ya 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 Eso no nadie Elíjese esa vaina Eso perfecto Y veitea papi veitea Venga para acá mi amor Pum Hasta mañana Pum Mátalo 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 Qué mejor O sea O sea O sea Qué mejor bot que este No existe en el universo No hay Ok si viene acá para acá Acérquemos Juntos Juntos No me voy a daros No Venga Ustedes para acá Venga Ustedes para acá Aléjate de esas torretas Corre Corre Exhaust Exhaust Quítamelo No te mueres No te mueres Tranquila Uff 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 Si yo dije que full AP Era hacerme full AP Entonces que sigue Rabadon No sigue Rabadon Porque yo voy full AP Hace poco escuché el video O más bien vi el video de algunos De un youtuber muy popular en The League of Legends que se llama Uber Danger Uber Danger habla sobre la que muchas personas le robaron a él La serie de full AP full AP Porque él fue la primera persona que empezó con eso Con League of Legends Estamos en camino Resiste ¿Te moriste? Lo que a mi me parece que está equivocado Es que cualquiera pueda hacer Builds full AP y full AP y subir eso a Youtube ¿Por qué no? Pero muchas personas cuando ponen su full AP Él se refiere como que muchas personas utilizan Digamos el guantelete de hielo El guante de Xerax Utilizan cosas por el estilo Y eso no es una build full AP full AP Una build full AP sería que Digamos uno en un Blitzcrank Se arme filo infinito Y después se arme sanguinaria Y después se arme No sé un último suspiro y así Digamos que O sea lo que él dice De lo que él habla Es que es más Es mucho más divertido Y él se refería cuando full AP y full AP Si es una build de verdad full AP y full AP No tiene que ser la mejor Pero tiene que hacer full AP o full AP Entonces yo me pongo a pensar En vez de esas botas Debería hacerme las botas de penetración mágica pues Y hacer ¡PRA! 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 ¡HASTA MAÑANA MARRAFOCA! O sea esto no fue ADC y soporte Esto fue ADC y APC ahí prácticamente ¡Auxilio! 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 Está todo lejos Bien auxilio ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Protegadme! ¡Protegadme todo eso! ¡Muy bien! ¡Protegadme! 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 ¡María, maría, 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 maría! ¡Estoy muy lejos! ¡María, maría, 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 maría! ¡María, maría, maría! ¡Uuuu! Yo estaba todo lejos Pero ahora podemos matar No sé ¿Qué odioso que es? ¡No! ¡Qué sé! Y al final ¡Llega la justicia! Llega la justicia ¿Cómo así? ¡No! ¿Cuál que usted? Muerto por jugarle albergueño ¡Nooo! estamos y mira hasta vos esto es lo que pasa cuando se une la tribu en voto que cuando se une la tribu en votos y dios así es difícil hombre que eso lo que pasa cuando se hacen bien los sacrificios bueno variantes ya sabes como es costumbre tienes que ponerle el nombre al vídeo ahora el hombre llegaba su listo es hacer el nombre del vídeo y muchas gracias a todos ayer fue un stream muy 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 bacano recuerden que los clips son los miércoles y los sábados así que este es ahora stream desde las 3 pm colombia para que no se lo pierdan gracias porque estamos creciendo como un putas y como siempre suerte gentecita ahora como sabes tú puedes aplaudir aplaude ay bueno pues mucho eco mucho eco sea cuando aplaudí y sonaron los de las paredes eso es una otra cosa pero ya ya no va ah